Y volvió Pechi Tenemos DJ rápidamente Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando su Pechi Parte Pechi, parte Pechi Parte 10 de diciembre del año 2019 Año de la lucha contra la corrupción Y el año en donde ya sabemos quién es la señora Calla Ya sabemos, por si habían dudas Por ahí era Katia Palma, ¿no? No era Katia Kong No era la mamá de King Kong No, no era King Kong No era Katia y Timoteo Por si no llevaste tulip de coquito Por si no llevaste corefo La señora K, ¿no? Ya, es que hijo, ¿no? Ya, sí Estos son tus titulares alfabéticos En China Bebé llevado al doctor por dolor de estómago Y le encuentran 37 imanes ¡Ay, la cocina! ¡Qué muy bien! Era magnito ¿Cómo se dieron cuenta? Lo he contado que en la red Sí, lo he contado Con un montón de residuos Un montón de residuos Mamá, ya baja, hombre Te tengo que pagar ¿Cuál es el número de gas? Con su propio dibujo Que le salió buena nota No, 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 no ¡Ay, cocha! ¡Qué otra noticia de comelión! En México, güey. Un anciano convierte su mototaxi en trineo para que pueda pasear a los niños gratis. ¡Ay, qué bonito! No tan avideño. No te acojo. Dice que abuelito no gastó todos sus ahorros. Tardó 15 días en transformar para ser felices los niños mexicanos. Mira, tú estás en tu barrio. Viene el tío mototaxista de tu cuadra. Uy, ya. De 70 años. Viene con un carro raro y te dice, niño, súbito. Uy. ¿Cómo no confiar en él? ¿Cómo no confiar en él? En Argentina. Festejó su graduación antes de tiempo. Había desaprobado. ¡No! Un estudiante rosarino quien consideró que ya había terminado la carrera y fue festejado a huevazos y congarina por sus amigos se dio con la sorpresa que había desaprobado una materia y aún no se graduaba, tío. Yo ingresé en Kindle. Y yo llegué al colegio y dije, muchachos, ingresos. La gente estaba... Y aparecía este barbero, chico. Todos eran barberos. Sí, todos se volvieron barberos. Pirañas ya están, ¿no? El combo completo. O sea, de Pirañas a Barberos es un mandil de diferencia. Es un mandil. Es un local de diferencia. Es un fate de diferencia. En Miami, un plátano de 120 mil dólares pegado a la pared causa sensación en feria de arte. Un simple plátano pegado a la pared con cinta adhesiva gris que cuesta 120 mil dólares ha llamado la atención a todo el mundo. Sí lo vi, sí lo vi. 120 mil dólares por un plátano. Este es arte, por ejemplo. Este es arte, 120 mil dólares. Esta corona... 50 mil dólares. Arte. Arte. La cara de peche. Arte. Tu cabello también. Mi cabello es arte. La barba de panda. Arte. No, camaleón... Su corte de cabello también. Ahí está Jimena botando un corteoide. Arte, ¿no? No, voy a pensar... No puedo, porque me está pasando la grasa. Puro que no soy muy inteligente. En Indonesia... Cansado del intenso tránsito en las calles, se construye su propio helicóptero. Vaya, nada. Está bien. A base del ego. El pata es... Jujún Junaide. Jujún Junaide. Pasa su tiempo libre en un patio trabajando en su proyecto guiado por videos instructivos. Hay videos que te dicen cómo construir tu helicóptero. ¿Cómo se da el video, no? Hola, amigos de YouTube. Hoy día voy a enseñar cómo hacer tu helicóptero X. Yo no lo armo porque yo lo tengo armado. Todos los tutoriales. Todos los tutoriales ahora, ¿no? Los mejores videos en YouTube son los tutoriales. Claro, claro. Hay un tutorial que es cómo respirar. Bueno, güey. Qué bien, está bien. Hay gente que no sabe. ¿Cómo respirar? ¿Yo? Pásame el link. Cuando no respiras exactamente hasta 22 años. Él no respira, sobrevive, ¿no? En Twitter. Twitter. Mujer enseña a niños a colocar condón con la boca y genera duras críticas en redes sociales. Voy a poner un condón quizás con el plátano de 120.000 dólares. De repente era el tío, ¿no? Puede ser. Eso es arte, también. En el marco, mi señor. Bueno, poner un gel con la boca es arte. Claro. Es yuca. Es yuca, ¿por qué? ¿Por qué es yuca? Es difícil, pues. ¿Sí? Sí, esa... No, normal. A ver, a ver, a ver. Sigue, cuéntanos. Tío, mira. No soy tu tío, dime. No, no. No, no. En Estados Unidos. ¿Mala suerte? La historia de Ann Hutch. ¿Qué? 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 Gracias. La historia de Ann Hutch. La única persona golpeada por un meteorito. Le ha caído un meteorito. Le ha caído un meteorito. La única persona en la historia que le ha caído un meteorito. En toda la historia del planeta. ¿Afortunado? ¿Afortunado o salado? ¿Cómo es? De los dinosaurios. Ni los dinosaurios, nada. La única que le ha caído un meteorito. El 30 de noviembre de 1954. Dormía en su casa de Alabama. Tranquila. Ya, tranquila. Y de repente un meteorito irrumpió en el recinto. Ana estaba dormido en su sofá cuando algo la despertó violentamente. Todo el lugar estaba lleno de humo y se dio cuenta que había sido golpeada por un costado. La mujer había sido impactada por un fragmento de 4 kilos de un meteorito. ¡Ah! O sea, era así, tomito papaya. ¿O sí? Una sandía le cae con... Era una piedra de construcción civil. Sí. La mujer había sido impactada por un fragmento de 4 kilos del meteorito que se había partido en dos justo antes de ingresar a la tierra. Ah, no te toca, no te toca. No te toca. Te rozas. Te rozas nomás. La verdad que sí. Como en el metropolitano, ¿no? Cuando no te toca te rozas. En la India. Ay. Ay, acá está marcante. En la India. ¿Qué? Dice... Bueno, oye, mi querido. En la India, dice. Bueno, oye, mi querido reptano. Así me yo he hecho una cara de dinosaurio. Usted ha dicho, ¿no? Sí, lo he dicho. Ah, está bien. Bueno, el papá de los dinosaurios. Sí, lo he dicho. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! No, le estuvo titular hoy de Err Sinclair. ¡Hola, Err Sinclair! En la India. Pinta a su perro como tigre para aventar monos invasores. ¡A su madre! Pinta a su perro. Tigre. Un agricultor de la región usaba pintura para cabello para pintar a su perro. El perro ya tenía un pelaje rojizo, por lo que todo lo que tenía que hacer era agregar las rayas negras. Que el disfrazo violaba al perro a espantar a los monos que asolaban su cultivo. Es como acá en la casa que ponen botellas de agua para yotar las palomas. ¡Claro! Las botellas de agua son los espatapajados de Lima. En Venezuela, Nicolás Maduro declara el día del pastor del evangélico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el 15 de enero como el día nacional del pastor del evangélico en Gerencia. Ah, bueno, todavía... El día de la puerta. El día de la puerta. El día de... El día de... El día de... ¿Tiene cinco minutos para el señor? Sí. No tengo cinco minutos para mi viejo. ¡Al señor! Domingo, encima. No tengo tiempo ni para infocor. Sí. Un saludo para todos los pastores evangélicos. Ah, sí, sí. Espera que pegan globo. Y ahí entras. ¡Oh, que esos serían los casos! Que un pastor se camufle de globo o de rap. ¡Uy, claro! Y alguien te traiga el pedido, señor. ¿Cuánto es? Dos diez de Corintios. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bienvenidos! ¡A tu programa Currucucú! ¡A tu noticiero de los martes! Con la información más antigua. Que la primera vez que un animal cagó a alguien. La primera vez que un animal cagó a alguien. Probablemente también el Arcanor. El Arcanor. No, un político, un político. Pero vaya un pego, weón. El Arcanor. El Arcanor es decir, una letrina. Una letrina del animal. Yo creo que fue la serpiente. Claro, pero... El cabón. El cabón. El cabón. Y estaríamos todos calatos en la ocasión del podcast. Es cierto. El podcast calato. ¿Y por qué no? Yo lo quiso así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ayer. Fue el uno de tu noticiero de los martes. Ahí, ahí. Ya volvió Peche. Sí. No es grillo con un blanqueamiento. Sí, sí. No es grillo con... Grillo en verano, grillo en verano. No es grillo con base. No es grillo con maquillaje highlighter. Este, es Peche, ¿no? Seguimos en Semana de Adviento. Acá esperando la venida de Jesús. Yo, Jesús vente allá. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? De su nacimiento. Pero lo esperó que un raro, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Acá en la cara. Acá en la cara. ¿Qué pasa, hermano? Innecesario. 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 Sí, bienvenidos ayer por el lunes. Aquí les habla Héctor. Salga el Pechi. Les habla Panda. Y tenemos invitado hoy día a Gran Camaleón. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias. No. Un honor, un honor estar aquí, ¿no? Tengo que hablar esto, no, para... Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bien, ¿no? Sí, hablar bien. Uno tiene que hablar bien y hablar bien. Sí, sí, sí. Hablar para que hablar bien. Acuérdate que este es un podcast de periodística. Claro, este es un programa periodístico. Antes tienes que hablar bien para que te crean. Ah, ok, ok. Informadísimo. ¿Con palabras? Con palabras altisonantes, de contexto... Rimbombantes. Rimbombantes. Y vas a mentar la madre, tienes que poner una pronunciación así. La concha de su madre. Claro. Qué rico. Completito y bien pronunciado. Creo que, creo que. Así es una mentada de madre, pero bien puesta. Hasta yo doy la mano, hermano. Buena mentada de madre, cabrón. Mi madre te dio orgullosa ahorita. Sí, pura. Por favor. No solo mi madre, su concha. Pa' todo. Estamos con Camaleón porque, como les hemos dicho, en todo diciembre haber invitados. Ajá. Así que, si me vieron para más chéveres. ¿Qué tal tú se manda, Camaleón? Ahorita por mi chamba, la tarea. Uy, el Camaleón es animador, ¿no? Sí. Ahí es el que dice, bueno, 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 bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? 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 La gente, a ver, ese que está volteando a todos lados, Dios. Así es, Dios. Camaleón es el animador, Dios, que no sabe de dónde miércoles sale. Y está con los eventos. Sí, ahorita está con los eventos de las promociones. Aparte, animar y jodicas hago más de los ceremonias, ¿no? Está bien. Perdón, trabajo con... Y ahorita, pues, todos los chibolos están en promoción, entonces... Ah, están acabando sexo y primaria. Nido, cinco años, primaria y secundaria. ¿Hay graduación con el nido también? Sí, sí hay. Ah, la que... ¿No puede ni caminar? No acabaste, pues, güey. De frente, te pasaron. Que puede, pues, que puede, puede. Sí, pero, o sea, chambiar. Gracias a Dios hay chamba y para mí y para mi familia, pues. Ah, muy bonito, muy bonito. Sí, pues. ¿Y semana de una te viene más todavía? Sí, prácticamente, pues, hasta enero. Hasta más o menos la primera semana, quincena de enero ya terminan las promociones y ya... Ya está, ya hay libre, ya todo el año. Ya, sí, me pongo a... Libre todo el año. A la discoteca, no... Ah, ya me animo a la discoteca. ¿Dónde está la gente en la U de Alianza o...? Claro, no. O tú difieres, tú difieres. No, 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 es diferente. Lo que pasa es que hay un problema, ya. Normalmente los animadores tienen ese... Esa muletilla. Sí, es decir, la gente en la Alianza para más o menos decir... ¿Cómo para ganar a la gente? Para animar a la gente. Pero en realidad... Yo no me lo hago. No, 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 ni a la mujer es soltera. Ya, eso sí lo hago porque... Ya hay, pero... Más allá del clásico, puta, si la gente usa eso, el pretexto para pelearse. Ah, vale. Ya, y si se pelean, me cae el tono, pues. Si me cae el tono... Si me lo hace chamba. No, me cae siempre. Cierro en la discoteca y todo el trabajo. ¿De dónde está la gente? La gente del alianza y ya, todo bien. Todo bien, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está la gente pacífica? La gente sin odio. Pero ahí, champeando, andando duro y también los videos, también. ¿Qué tal tu semana, Pechi? Bien, ahí estamos. Tú también estás con... Yo estoy con full evento, con full evento. Pechi, este... La chamba de Pechi viene chela, pues. Yo estoy que lo hice. Claro, full chela todo. En este mes, la gente va a estar tomando... Ya salió la margarita, pues. Ya salió y se viene la nueva chela. Yo te la pongo así nomás. Uy, uy, uy. Pechi tiene las últimas para los seis videos, ¿sabes? Y recuerden, cuando vean una nueva chela, lo escucharon. Primero aquí. En ayer fue el último. En ayer fue el último. No, Pechi supo cuándo iba a venir la senda, cuándo iba a venir la carada. Uy, todo, todo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, viene, viene. Porque tú sabes que Pechi te trafica, digo, este. Así se le llama, así se le llama. Está rica esa chela, ya la proveía. Sí. Ah, mira. Ah, marca. Ah, man. Es catador, es catador. Una chiquita. ¿De qué países? Peruana. Ah, marca Perú. Va a estar más barata, más cara igual. Va a estar más barata. Uy, me estás diciendo que con lo que cuesta un menú de chifa, ¿podría comprar más de tres botellas? Sí. ¡Oh! ¿Qué volvió? ¿Rerezamos a los noventa? Volvió. ¿Qué bien impresionante? ¿Volvió a Cerveza Club? ¿Qué gobierno de Fujimori? No. ¿Volvió franca? Todo vuelve, todo vuelve. Todo vuelve. Los noventos. Pero igual, pero está, la Cristal está a tres por diez por ahí, ¿no? ¿Subió? La Cristal nunca ni ha subido ni ha bajado el precio. Es como el BCP de las chelas. Esa es la única empresa que se ha mantenido. ¿Cuánto se le van a estar más? No, ahorita ha subido, todas las chelas subieron cincuenta céntimos. Aproximo. No nos hemos dado cuenta. Y en la discoteca cuestan más. Pechi es el lobo de Wall Street de la chela. A mí me cobran seis lucas en la discoteca. Yo sé cuánto vale. En la discoteca cuesta tres veces, hermano. Hay un radio de la ananza bravo. Y hay discotecas que besan hasta cuatro veces más. Oye, hermano, ¿qué ves? Pechi vende chela, camaleón también discoteca, yo soy borracho y pan de cheledo de toda su vida. Muchachos, yo les pregunto. ¿Cuánto es lo máximo que uno debería aceptar por pagar una chela en un local? Hay varios factores que tengo que considerar. En una discoteca. Yo pagaría por una chela, puta, diez o. Diezo, cabrón. Por una chela chiquita. No, no, la normal, la normal. No, en vaso. ¿La de 620? No, la de 620. La de 620. ¿Diez lucas? No, no seas roña, pey. En vaso. Está bien. Sí, ¿no? Sí, está bien. Así. Claro. Escúchame, hay una discoteca que es el barcito. Lunes y martes, sí. Grupos al cero, ¿sabes? Normalmente tú pagas tus 35, 40 soles de tu entrada. Normalmente pagas tu entrada 5 lucas. Vaso de chela. El vaso ese grande. ¿Dónde entra una de 620? Una de 620. Hermano, 10 lucas. Y hay promoción a Happy Hour, ¿no? Este, 2 por 15. Uy, hay promoción. Si entras sin arma, tío. Si dejas tu cuchillo en la puerta. Si pagas afuera. Si dejas tu cuchillo en la puerta. ¿Cómo vas, usted? ¿Cómo vas, hermano? Si consumas nuestras drogas, no traes la tuya. Mano, si me traes esa flaca, despierta. Pasa, es real. Esa está la hueva, es real. 10 lucas creo que sería estar bien. Mira, te imaginas con 10 lucas, ¿ah? Que vayas con 50 soles a toñar. Es una discoteca, hace unos años, discoteca clon. A la mierda. Ahí la entrada era comprarte una cristal de 20 mangos. La comprabas y podía entrar todo el número de personas que quieras. Ah, sí. Pagas tu gente. Tú traías 15 puntas, pagas 25 lucas la chela. ¡Guau! Entra, ma. Puta, pero acá se iba en una ronda. Digo, 12 so. X, me. 12 so. Dos lucas por la seguridad, ¿no? Ay, ay, ay. No, porque después su local le tocó más fijo, lo que más recordaba. Yo diría 15 so para que haya agua en el baño. Ah, va subiendo, va subiendo. La de 620 ya duele porque... Sabes que eso, en una bodega que está a media cuadra, está mucho más barato, ¿no? Sí. Claro, pero es que... Para de 12. Acuérdate que tú no pagas necesariamente por el trago. Pagas por toda la experiencia. Claro, la diversión. Claro. O sea, sí, pues... El local, seguridad, limpieza. Puta, que cuando pases por el baño no te quedas con olor a meado así toda la noche. Oye, y hablando de baños meados, Keiko salió de prisión. Y bueno, ya siguiendo con el tema de Keiko, ya se sabe que ella es la señora K. Oiga, señora K. Mire, señora K. Venga, señora K. Señora K. Se me agotan las esperanzas. Aquí en mi carpa. Yo soy Marvito. No estoy jameando. ¿Qué pasó? Confirmó de que la señora K es Keiko. Porque es K. Porque es K de Keiko. Keiko, sí, pues... Porque decía que... ¿Quién decía que era la señora K? No, Karina Calmet decía que era la señora K. Un humorista también dijo que él era la señora K. Pero ya se confirmó bajo la declaración de... Antonio Camayo con César Dinostrosa. Mencionan a la señora K. No, mencionan lo de... Recopilando información. La recopilando... Volviendo al pasado. Volviendo al pasado. En tu sección. En tu sección. Marti McFly. En tu sección. Llega a 80 kilómetros por hora y el DeLorean volverá al pasado. Toc, toc. Toc, toc, toc. Lo tocaba de todas maneras. ¿Tú crees que en el viaje no lo tocaba bien? Marti, agárrame conductor de Neumtron. Te voy a regalar tabas gratis. La patineta que huele. Todo puesto en esta vida. No es gratis, no es gratis. ¿Tú crees que el aparatito de los sueños lo usó en su flaca nomás? ¿Qué pasó? De los TC audios. Ya, claro. De los hermanitos, de los Cuellos Blancos. Los Cuellos Blancos. Donde mencionaban elementos como la señora K. Como la fuerza número uno. Ajá. Tratando de transar distintas audiencias, distintas transas que salían. La señora K quiere hablar contigo. Le decía a Inostrosa, ¿quiere hablar contigo? Hermanito. Hermanito. Uy, la señora K no sabe. Quiere una audiencia. ¿Pero quién? O sea, la señora K, usted sabe, la fuerza número uno. ¿Pero quién? ¿Usted sabe quién? Claro, lo loco. Pero dime quién. En el audio le decía, es que, cholo, no te entiendo. No entiendo. La señora K. Y por mucho tiempo César Inostrosa no negó que la señora K. Negó que era Keiko. Claro. Decía que ño. Es más, peor. Keiko salió a dar un video declaración. Decía, a pesar de que la prensa me injuria, levanta falso testimonio. Me quieren crear una onda, una ola de publicidad adversa. Yo lo digo. Yo no soy la señora K. Y se escucha al fondo. Keiko. Yo no soy la señora K. Y le emplea. Señora K, llamada. No, yo no soy la señora K. Nadie acá es la señora K. Y el Keiko. Kaori. Kaori. Kiara. Pónganse su kimono. Mark. Y le diga, Mark. Con énfasis en la cara. Vamos a comprar un kilo de kiwis. Un kilo de kiwis. A todo eso Rosa Barta ha dicho. No aporta nada a la investigación. ¿Qué? Hace dicho, el testimonio de Camayo es simplemente algo que no aporta a la investigación. No sé qué aporta. Oye, pero no sé qué aporta el decir el nombre de la persona involucrada en toda esta tranza. No sé en qué aporta. No sé. No sé qué le sirve. Concha. Concha con K. ¿Tú quién creías que era la señora K. Camaleón? De cara de Camaleón, ¿no? No, no, no. La meta de Nananga. No. Sí, mira. Un kilo de kiwis. Un kilo de kiwis. No quiere hablar, ¿no? Pero ya. Y tiene la sonrisa de Cerril. A ver, di guaripollera. Lo que pasa es que... No, escúchame. Ya. Sí. Yo. Yo hablo. ¿Quién creía que era la señora K? Está obvio. Sí, ¿no? Ya fue una cosa de alfabetización. Es que había como que ideas de que la señora K reflejaba todo el partido. Es decir, el partido todo es una señora. Claro. Pero si también es un partido. Era un matriarcado. Claro. Fuerza popular. Era reconocido como señora K. Era arte. Claro. Claro. El plato no pegó la patita. Claro. ¿El lobo del partido no era una K? Sí, es cierto. Entonces, yo creo que era la señora K. Claro, señora K por el partido. Para englobar todo, pues, no voy a decir... Porque creo que decir algo, la señora K y cosas... Es que la K de potasio, pe. El plato no. El plato no. Es que también no pueden decir el nombre, sino más. Claro. ¿Te acuerdas una vez que empezó el humor con los rataudios, cuando salieron? Claro. Los suponeos. ¡Aló! ¡Hermanito! Y le respondían. ¡Aló! ¡Combieto! ¡No diga mi nombre! ¡No, es huevuelo! Muchachos, se vienen las elecciones. ¿Tú ya sabes por qué votaron? Espera, espera, espera. En ayer fue el lunes. Ah, en tu segmento. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tu rock electoral! Misión es posible. ¿La de Pokémon? ¡Ah, ya! Elección 2020. Las propuestas electorales... ¿Por qué más se le parece, pe, no? Claro. No te rías, oye, Squartle. Bueno, no le digas a Feraligator, no? ¿Cuál es el mismo que yo conozco? Bueno, el papá de Totos, ahí loco. ¡Tototototot! Ah, ese es Yoto, ya, pero no. Este es Yoto. Hasta Charis se lo decía, pero... Ah, la mierda. ¿No saben por qué votaron? Están viendo las propuestas, están viendo... Ya vi un par de pancartas. Está prohibido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, han prohibido tajantemente que no se usen pancartas, van a multar. Ya bien, me parece bien. También han prohibido, cuando sale la elección, dar dádivas. ¿Qué es una dádiva? ¿Qué cosa es una dádiva para ti? Dádiva debe ser como... Dádiva, dádiva. Como un regalo, ¿no? Un regalo, ¿no? O cuando vas con el zorro supe y te da divas, ¿no? Dadivas. Dadivas. O si quieres un... Te da una diva, ¿no? Grande zorro supe. ¿A qué se dedica el zorro supe? ¿Verdad, no? Él es promotor. Él es promotor, güey. O sea, él está a favor de que la gente use moto. Promotor. Lo que pasa es que él agradece, por ejemplo, no, este. Quiero contratar a mi mamá de la figura para un show. Ya, yo te lo consigo. Ah, él es el contacto. Claro, güey. Es como el Pechi de... El mundo celebrity. Por favor. O sea, yo quiero chela o el Pechi, ¿no? Yo quiero, este... Claro, tú, hermano, tú necesitas chela. Acá, Pechi. Ah, ¿qué? No, no, estoy, hermano. Mierda. A Pechi le dicen huancayo, porque... Muchachos, se le preguntaron a ciertos congresistas sobre distintos... Sus propuestas. Sobre sus propuestas, ¿no? Las daban propuestas y a ver ellos qué respondían. Por ejemplo, se preguntó a distintos postulantes al Congreso. ¿Usted cree que se debe eliminar la prohibición de la reelección de congresistas? Traducción. No doble de acción. Eliminar la prohibición de la reelección. O sea, no, no a la reelección. Claro. Eso quiere decir, no más no, sí, sí. O sea, que sí hay, o sea, básicamente que sí haya reelección. Que sí haya reelección, ¿no? Porque le encanta complicar para confundir a la gente. Eliminar prohibición de la reelección. ¿Qué dijo Mónica Saavedra con el número uno en acción popular? Yo no estoy de acuerdo con la reelección. Ya fue tema del referéndum y lo decidió el... O sea... Fino. Fino. Fino, pero no entiendo la pregunta. Luego, ¿qué cosa dijo Dieter Colum? Que diría el napa de la política. Ha visto un peladito. El toby de la política. De fuerza popular, por él está el número dos. Esta no fue una reforma cualquiera. En lo personal estoy en contra del cambio. Pero nace de un referéndum. Y es voz del... La gente está arrepentando porque apenas se mete con la decisión del pueblo. Un conazo. La gente se achora. Va a subir de cono. Va a tirar uno de construcción civil. Un parante. Un pollo. Va a terminarte en una grúa. Ese pollo concreto. Con el que cierra locales. Estos colores. Le preguntaron a Mauricio Müller. No. Y Mauricio Müller. Dijo. En un congreso como el actual. Pequeño señor no es congreso. Ya acabó su huevada. Sin el contrapeso de un senado. Dejaría las cosas como están. Si creamos cámaras de senadores. Ese tema tendría que revivir. Se ha dicho. No, pero lo conversamos. Claro. Pero ya vinimos Juan. A un día. Le encanta pasear a la gente. Como ellos lo pasearon tanto. No, más bien está preocupado porque nadie lo pasea. Oye, pero hubo uno de mejor. Que era un periodista que salía a los mítines. A buscar a los candidatos en la calle. Y los candidatos estaban. Porque somos jóvenes. Porque queremos el cambio. Sí, usted está postulando tal como el número tal en el partido tal. ¿Cuáles son sus propuestas? Ah, ya, sí. Vamos a acabar con la delincuencia. Claro, pero. Es que es malo robar. Claro. No roba de malo. ¿Cómo piensa hacerlo? Vamos a acabar con la delincuencia. Porque la delincuencia es peligrosa. Y es una prioridad para nosotros. Acabar con la delincuencia. ¿No tienes otra pregunta? Así me dijo. Por donde vivo. Juan de Miraflores, amigo. Mucha honra. El exalcalde. De Juan de Miraflores. Porque de ayer fue un mensaje. Traemos al vecino. Aquí para que se sienten. Me voy a quejar. Me voy a quejar. Orinan. Orinan en mi puerta. Así, así. Y no perros. Y no perros. Eso huele. Eso huele. Eso huele humano. Lo peor es que no invitan. ¿Qué pasó en San Juan? El que está lanzando como número uno en el congreso. Creo que con el PPC. Si no me equivoco. Es el exalcalde. Eso es ilegal. No, depende. ¿Cuándo renunció? Porque según la legislación estudiada en ayer fue el lunes. Claro. Eso fue ya en la pasada. Ah, entonces sí puede. Sí, pero lo que me parece incoherente es que el hombre no ha hecho nada. Siento que... Se está guardando, pero se está guardando para congreso. Y encima su campaña es ir a San Juan y decir, porque gracias a mí tuviste caño, maño. Claro. O la bota para que tengas dos. Claro. Obviamente. O la bota para arreglártelo. Todo le dice que gracias a mí tienes caño porque con ese vagón aumentó la comercialización de drogas. Claro, claro, claro. Usted tiene caño. Ah, ese caño. Este es mi muso, hermano. Ah, ese caño sí, sí. Toma mi voto. No, yo creo que sí. O sea, si ya postulaste, ya tuviste, ya pues tú... Te jamoneaste, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Dale oportunidad a gente que realmente quiera... No como yo, por eso voten por mí. Camarón se lanza ahí. Marca el tiranosaurio. Marca la garrita. Hay muchos jóvenes que se están lanzando ahora para el congreso. En barranco también, en barranco. La gente está angustiada. Como el pata que está en el puente que está con... Oye, ¿viste? Lo salvaron. Lo salvaron. Oye, es que tú sabes que en época de fiestas es temporada más alta de suicidios. ¿Ah, sí? Sí, en diciembre, en temporada de Navidad y Año Nuevo, es la temporada donde más gente se deprime y más gente se suicida. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque es gente que tiene lejos a sus amigos. Por eso es la canción, ¿no? Que está lejos de su vida y de su hogar. Por eso hay muchas cosas más. Por eso hay muchas cosas más. Venga, mi casa es tremida. Muchachos, rápidamente. ¿Cuál creen que sea la propuesta más idónea para tomar partido en la futura selección? Me acabaste. ¿Qué? Reemplantea tu pregunta. ¿Por qué? ¿Quién tiene que cambie? Ah, ok. Así, listo. Que apuesten por el arte, pues. El arte y el deporte. Sí. Arte y deporte. Porque creo que es la base de todo, ¿eh? O sea, más allá de la educación, que lo enseñan más allá en las casas, en el colegio. Creo que el deporte y el arte. Deporte en todo sentido, no solamente fútbol, ¿no? No, no solamente. Es que eso es lo más lo que la gente piensa que el deporte es solamente fútbol. Tú fecha una propuesta así, lanzada. Rápido. Direita nomás. Lanzativo. Yo, cualquier congresista o cualquier postulante al congreso, lo haría basado por el valor de la verdad. Ah, güey. Ah, su madre. En el sillón rojo. En el sillón rojo. ¡Premela pregunta! Oye, pero ahora que lo pones a ver, ¿de qué tamaño de la pinga le dio congresista? Claro que sí. Urresti creo que es el que está fomentando, quiere lanzar una ley del polígrafo. Primera pregunta. Eso es corrupción. ¿Qué más va a ser? Perdón, perdón. Para mí sería continuar, respetar la no reelección. Ya, perfecto. Respetar la transparencia del financiamiento para las campañas. Y tercero, algo chiquito. Que no pueda postular ninguna persona, a cualquier cargo público que esté investigado. Porque tú entras a voto informado, ves a todos los congresistas y todos tienen procesos. Sí. Todos. O sea, no hay nadie que no tenga antecedentes. La primera, no. Es un requisito para postular, Sergio. Sí. Es un requisito. Es que piden experiencia. Está bien. No sé estar platicante. Claro, no sé estar platicante. Claro. Es que es cierto. ¿Tú crees que sea válido también el hecho de que también no cobren? ¿Cuánto pagar? 15 mil soles. ¿Esto que 15 mil es su sueldo que meriten tener? O sea, aparte de lo 15 mil, el congreso le da chofer, le da carro, le da gasolina, le da gasto representación. La gente ni hijos tiene. Escolaridad. Todo. Todo, güey. O sea, me gustaría que alguien de verdad dijera esto y es la de, ¿sabes qué? Vives como el sueldo mínimo. Como todos los otros, pero como toda la gente. Si tú supuestamente representas a la gente, vive como la gran mayoría de la gente. Que le dejen, que le dejen los gastos, ciertos gastos, porque igual, de representación, porque tienen que ir a otros lados, tienen que hacer un culo. Acá en Ayer Folunes sabemos cómo funciona la logística del congreso. Claro que sí. No nos interesa burocracia, mierda. Ah, tú sabes que te deciden nomás. El podcast con posverdad. Claro. No te interesa nada. Pide para tu pasaje y ya. ¿Cuándo salió un chungo de las canastas navideñas? Un canasta equivalente a 930 soles. Con todo esto de la Navidad, se vienen los aguinaldos. Ay, ay, ¿qué es un aguinaldo? Aguinaldo. 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 Aguinaldo es un gago. ¿Ya? Que está llamando a su amigo Fernando. Aguinaldo, ¿eh? ¿A qué? ¿Para ti qué cosa es un aguinaldo, Camaleo? No sé, soy emprendedor. No sé yo. Yo tengo mi propio negocio. Yo solo animo. Yo declaro cuarta. Bueno, muchachos. Aguinaldo por Navidad, para la gente que trabaja, conoce cuánto recibirán los trabajadores en el sector público. Que hoy día, estando a 10, ya se puede, ya se comienza a pagar. Bueno, en el estado. Hasta el 15, ¿no? Hasta el 15, ¿no? Desde hoy día, no, hasta el 13. Hasta el 13. Hasta el 13, ¿quién no va a pagar? Hoy día estamos... ¿10? ¿10? Así que tienes 3 días para comer tu aguinaldo. Porque el aguinaldo viene a ser un cálculo de todos sus sueldos. Ajá. Bueno, de los últimos 6 meses. De los últimos 6 meses. Sucede que si tú has trabajado los últimos 6 meses en la empresa, desde el aguinaldo último año, que fue este, de julio. Fiesta de julio. Si has trabajado agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, te toca un sueldo completo. A veces indican un plus como ha hecho este año el estado. Pero si trabajas menos de ese tiempo, si entraste a la compañía en septiembre, ahí te calculan en base al tiempo trabajado qué parte te toca de ese aguinaldo. ¿Eso aplica para solamente estatal? No, lo que ha hecho PAN es para privado. El estatal recibe un aguinaldo puntual que... Una bonificación de un monto que fija el estado. Requisito para recibir el aguinaldo. El personal mencionado anteriormente tendrá derecho a percibir el aguinaldo por Navidad siempre que cumpla de manera conjunta en la siguiente condición. Haber estado laborando desde el 30 de noviembre del presente año. O sea, si chambeas, desde diciembre, cagado. Si entraste el 1, no, pero si entraste el 30 de noviembre, puedes cobrarte aguinaldo. 5 soles. 5 soles en noviembre. Y segundo, haber estado cobrando 3, mínimo 3 meses. Y ahí recibe su aguinaldo. La gente también quiere su vale pago, ¿no? Por ejemplo, a veces yo digo, cabrón, tú estás chambeando para una empresa. Ya, dale. ¿Tú qué prefieres? ¿Plata o lo equivalente de tu plata en una canasta navideña? Depende, pez. ¿Depende qué es la canasta? No, no, depende cómo estoy en ese momento, por ejemplo. Si estoy soltero, prefiero plata. Pero está con la familia. Pero si estoy con la familia, puta, que venga. Claro, porque sé que me la voy a chupar esa plata. El papá del año, ¿no? Con usted es camallón galese. Papá youtuber, ¿no? Papá youtuber. El verdadero papá y el té. Tú, Pechi, ¿canasta o plata? No, obvio plata. Plata. La canasta es huevada. Invierte en chela. Lo loco es que tú no decides que va a venir en esa canasta. Que viene un champón, panetón y 50 latas de galletas. Ya fuiste. No, preferible. ¿Qué basura? Oye, a mi vieja en su canasta le daban 7 potes de mermelada. Sí, ya tenemos huevazo. Ya está. Es bueno, es bueno. Porque no sé por qué tenía la mermelada, mamá. La Fanny le metió. La Fanny. Comimos todo el año en mermelada. Hijito, apure. Hazte un pan más que necesitamos un vaso para la noche que es reunión. Ahora, hay una ley que supuestamente iba a salir. Hablaba de que el pago de la gratis ahora se iba a unir a tu sueldo normal. O sea, se iba a sumar ahora a tu sueldo. Terían a dividir entre los meses que ibas a estar trabajando. En el contrato que te decían, por ejemplo, te voy a pagar 950 soles. Ya está incluido un pago de gratis. Claro. O sea, te lo dividían. No creo que te lo dividían entre todo tu sueldo. Pero no está aprobada todavía. No iba a proceder, sí. Pero si querían hacer eso. La gente quiere su plata en diciembre. En bruto. Yo quiero mi plata en diciembre para ir ahí al casino. Bueno, la gente quiere recibir ese vale. Vale tu pavo por 8 kilos. 8 kilos. Y tú ibas con tu pavo. Y vale, dame mi paloma. No te importa, marrero. Dame mi paloma. Te voy a enseñar Angélica a amarro. Pero también había mucho tiempo donde se intercambian los vales por producto. En San Fernando había dos colas. Una para ir por pavo. Y otra para canjearlo. Para canjearlo por el equivalente. O sea, este vale son para 8 kilos o para 60 soles. Y con 60 soles comprabas en su bodeguita. Sí, sí, sí. También era bueno. Un saludo a toda la gente que cobra guinaldo. Claro. Que va a tener su vale de pavo. Ahorre, muchachos. Ahorre. Acuérdense que enero es el mes más largo y más pobre de todo el año. En tu sección económica. ¿Qué hacer con tu gratis? Tienes tres opciones, camaleón. Primero, chupártela. Uy. Intentador. No llego, no llego. No llego. O sea, soy mi compra, no tanto. Segunda opción. Ya. Comprar los regalos de Navidad con la gratis. Tercera opción. Pagar tus deuda. ¿Qué haces con tu gratis? Tiempo. Pagar, pe. Porque soy padre de familia. Ah, ya te va. Estoy responsable. Porque si estuviera solo, me la chupaba. Me la chupaba con mis hijos. Cualquier plata extra que les llegue, siempre te paguen sus deudas. Claro. Consejo de pata. El ABC de las finanzas en ayer fue el último. Consejo de señora. Consejo de señora. Cualquier plata adicional que caiga a sus manos, úsalo para pagar una deuda pendiente. Siempre. Y si no tienes deuda pendiente, créete una. Gástate y vuelve a pagarte. Puta, porque la siguiente guina no te la pagas. Economía peruana. Así es. Ay, ay, ay. Pasamos, muchachos. Ya a la siguiente sección. La sección más importante. Sección galardonada. Sección que ha ganado Miss Universo. Claro. Es la sección por la cual Netflix nos quiere contratar. Claro que sí, ¿no? Tu sección más académica. La sección más importante de todo el programa. La sección que debería ser el verdadero proyecto de ley de cualquier candidato que quiera llegar a ese proceso. Es cierto, es cierto. La sección que le deberían pagar a Vinaldo. Tu sección con ganada tan bien. Tu sección. Y ahí. Vamos a tocar el tema más importante del mundo, del Perú, del universo, del metaverso, del multiverso. Información que tienes que saber. Porque si no sabes esto, de verdad. Te pueden preguntar tu ceremonia Miss Universo. Claro, pueden preguntarte si tienes postulantes, si no puedes saber. Pueden preguntarte si vas a votar, no vas a votar, no interesa. Lo que interesa es la sección. Ya y. ¿Qué titular tiene especha en la señora Y? Andrés Hurtado. Uy. Soy perfecto. Aunque a la gente no le guste. Ya y. Sus caídas son perfectas. Bueno, este. Bueno, sus dientes. Sus dientes son de chibolín. La tanga que le queda perfecta. Se le queda coheteado. Como diría mi viejo, coheteado. Al trinque. Estos bailes que se metían en cosas. Perfectos. Sus desmayadas son perfectas. Sus fotos con caballos son perfectas. Sus cerquedas de luz clarita. Perfectos. Su tanga de la chica. Isabela Acevedo. Lanza indirecta a Domínguez. Es aquí, ¿no? Es chévelita, pero no. Ya no me guste lo yuquito. Ahora me gusta la leche tigre. Oh, oh, oh. Y ahí. Se va a Salagareco. ¿Qué tal? Ahí está. La leche tigre. La chorliza. Se va a hacer el perrito de la India. Muchachos. A ver. Pedro Loli llora desconsoladamente. Y pide disculpas por serle infiel a Fiorella Méndez. Ay, Dios mío. Y ahí. Bueno, Pedro lo acabó. No, lo acabó. Se quebró durante el dúo perfecto. Y dijo, lo único que yo quiero decir es que no me importa absolutamente nadie. Nadie más que mi familia. Muy bien. ¿Qué más hay? Brunel Adorna sobre relación con Richard Acuña. En dos años y medio no tenemos ninguna pelea. Y ahí. Bueno, buena relación, ¿no? Sí. No, pero si no se pelean, manejan una buena relación. Hay comunicación. Además, imagínate pelearte con un Acuña. Una pelea. Imagínate pelearte con César Acuña. Pero usted es periodista, pregunta algo a César Acuña. ¿Cuál es su pregunta, señor periodista? Dígame, ¿cuál es su propuesta para...? Mi propuesta viene siendo la propuesta que voy a proponer para postularme cuando pueda proponer. Ya. Y... Y ahí... Es jodido. No, no. No, no. No sé cómo atacarlo, ¿no? Claro, claro. Tiene un cuño. Ese es corrupto. Usted está haciendo proselitismo en su universidad. No puede ser posible que usted obligue a los estudiantes a recoger panfletos de candidatos de su partido para que puedan postular a las becas o para dar su examen final. Yo solamente le digo que en la NASA hay un estudiante de la... ¿Ya se lo ve? Y... Y yo digo, señor, contésteme la pregunta. Yo le contesto... Bueno, no contesta cuando responde lo preguntado. No, imagínate lo que dice. No, usted me está levantando falso testimonio. Proselitismo es una carrera que no se enseña en la César Acuña. No venga aquí a inventar palabras. No. Proselitismo es... No venga acá a insultar, señor. Por favor. Es jodido discutir con... Es complicado mecharse con una cuña. Claro. Bueno, pasamos. Pasamos. A la última sección. A la última sección, tu sección. Efemérides. Efemérides. ¿Qué cosas son efemérides para ti? Efemérides. Efemérides. Creo que es también el mismo Gabo de la... El mismo... El mismo ñajañaba. No, no, tengo una efemera... Yo me voy a decir, por favor. Ah, ya. ¿Hoy qué día? Ni sé qué día. Hoy diez. Hoy diez de diciembre. Hace un montón de años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un diez de diciembre, Pechi? El diez de diciembre del dos mil diez. El escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe en Estocolmo, Suecia, el premio Nobel de Literatura a mano de Rey Carlos VI. Oye, pero no estaba contento con el premio. ¿Por qué? Porque dijo, esto es el colmo. ¡No, Pechi, no! ¡Penchi! Pechi dice... No, no graneando los chistes, puto, así es, pero elevando la comedia. Están sudando, weón. Pero usando con política para que sea interesante. No, ya, con esto me ganó. Pero con esto ya, uno ya... Sí, sí, está. Era la toalla, ¿no? Sí, sí. No te hagas. Después, por qué no crecemos. Después, puta, después, porque no hay seguidores. Hay que jalar al público en los ochentas. Tengo que jalar de cabaleón, puto. Bueno, Mario Vargas Llosa, ¿no? Le dame el Nobel, un día como hoy. Un día como hoy, le dame. El Nobel te lo dan... No, es claro, le dan por la carrera. ¿Por todo un año o por cuánto tiempo? No, este... O sea, el Nobel es una distinción que queda contigo el resto de tu vida, sino que cada año... Es como la planca de tu. Entendí, ya entendí. Ay, con 100K. ¿La de Rubí, ¿cuándo le dan? Todavía me vive, ¿no? ¿Qué otra cosa pasó un 10 de diciembre? Dice, hoy, 10 de diciembre, desde 1997, es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Esa fue locutora, ¿viste? ¿Has visto? La primera vez que tenemos locutora acá en el PIN. Seguimos con más música. No, me interroga. Tu pedido, tu pedido. Ah, su pedido, un kilo de papa, este... Camaleón, yo quiero dedicar mi canción para mi flaca, me he dejado. Hola, ¿qué tal? Tengo Chiqui. Hola, ¿qué tal? Dime, ¿cuál es tu pedido? Chiqui, un saludo para toda la gente del sexto B, fe. Ahí está, un saludo para nuestros amigos. Yo soy Chiqui, yo soy Chiqui. Dí Internacional de todos los Animales. Un aplauso para los Animales. Un aplauso para los Animales. Los Animales también tienen derechos. Aunque no... Un aplauso... Un aplauso a Animales, Javier. Un aplauso a Animales, Javier. Un aplauso a... Claro, pero... Un aplauso a Animales, un aplauso a Animales. Ahí en tu sección. Me voy hendiendo la naturaleza. Siguiente, Javier. Muchachos, en el 2007, un día como hoy, 10 de diciembre del 2007, se inicia el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori por dos matanzas y dos detenciones ilegales. Hoy, 10 de diciembre, en el año 2007, Fujimori grita ¡Soy inocente! Se mete todo el speech. Me encuentro en calidad de acusado por violación. A los derechos humanos. Yo recibí el país en el año 90 casi en colapso. Agobiado por la hiperinflación. Se nota. El asignamiento financiero internacional. Y el terrorismo generalizado. Es el lugar, ¿no? No se lo pierda, no se lo pierda, no se lo pierda. Es todo, es Acuña, Lucas, es todo. Todo combinado. Mi voz es Aguacuña, Lucas, al mismo tiempo. Es el mismo. Combinado, combinado. Listo. Solo para conocer. Reglo mal, reglo mal. Y bueno, un día como hoy, ¿no? Fujimori gritoso. Empezó, todo empezó como un día como hoy. Todo empezó como un grito. De verdad, todo empezó un 10 de diciembre del 2007. Donde ya Fujimori ahorita... ¿Sí? ¿En un hospital? ¿Dónde está Fujimori? ¿No había salido en su casa? No sé. Yo sé que está contento. Riendo, amigo. Ok, está movlado. Está... Tiene televisor. No, pero no se supone que está enfermo. ¿Dónde está el cáncer de Fujimori? ¿El cáncer de Fujimori? En el orojo. No, pero dice que tiene cáncer a la lengua, y por eso solo escribe cartas. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo los pega? ¿La huevón? Bueno, bueno, bueno. Un saludo para Fujimori y a su lengua. ¿Qué otra cosa ha pasado, Panda? Hoy, un día como hoy. Trata con cáncer la lengua también. ¿Qué pasó? Ya estoy con hambre. ¿Otra vez? Acabo de comer, güey. Acabo de comer, chavo. Yo soy gordo, pero este se pasa. Bueno, ahora que estoy sudando. Toma, güey. Estoy acá como ejercicio. ¿Y tú tienes que hacer fosa, rochao, por favor? Sí, Dios, sí, Dios. Es agua, pata, es agua. Toma, güey. Tío, tío, pobre. Llame para otra semana, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un día como hoy, el 10 de diciembre, pero de 1948, la Asamblea General de la ONU proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, también son los derechos humanos. Son los derechos. Hoy día es el Día de los Derechos. ¿Quién es surdo? Está la mierda. ¿Y los dos jugadores? ¿Y los dos jugadores? ¿Y los torcidos? Un saludo para Chums y para su marcapazo. Sí. Chums es el Andy Johnson de los podcast. El Andy Johnson de los podcast. ¿Qué güey? Su corazón. Si él sale de este lado de la cámara, le da un paro. ¿Qué güey el Andy Johnson? Es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Parte del primer juicio de Fujimori fue por infligir derechos humanos. La cantuta. Y empezó, ¿no? O sea, no es gratuito. Qué simbólico. Un aplauso por los derechos humanos. Vamos, vamos. Por todos los derechos. Por Bargayosa, porque Fujimori sí la presa. Y porque todos tenemos derecho a que Fujimori siga preso. También. Y por el cáncer que le den el lado derecho. Además, seamos sinceros, o sea, no se dan cuenta de que lo que estamos tratando de hacer es de unir una familia, pero adentro de la casa. No fuera. Para que se sientan juntos en Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi prisión esta Navidad. Ven a mi celda. Y Kenji tampoco, tampoco. Kenji no. Kenji está en el D-Flame. ¿Has visto? Kenji está en el negocio por pirámide. Y está ya este triple... Triple diamante. Triple platino con diamante incrustado. Sí, güey. Está que le mete fuerte a Fujimori. Sí, güey. O D-Flame, no sé dónde está. Ahora tiene cinco perros. Está bien, está bien. Y a puro puñeta. ¿Qué, mío? ¿Tuviste un video? Sí. ¿Pero en ese tiempo cuando salió? Sí, sí, sí. O qué hardcore, ¿ah? No, eh... Puta. Es un momento incómodo a Ayer por Lunes. Sí, sí, sí. Qué horrible. Bueno, viva los derechos de los animales. Y esto ha sido todo su programa por hoy en Ayer por Lunes, tu noticiero de los martes. De los martes. Gracias a Camaleón por habernos acompañado en esta edición de Ayer por Lunes. Edición... Camaleonesca, ¿no? Claro, Camaleones. Ahorita no nos distinguen por el fondo, quizás, porque todos somos Camaleones. Ajá. Edición no es de verdad. Yo estoy de verdad ahorita. Peche es Camaleón, pero el de Rango. Claro. Es el Peche, es el Peche. El de Rango, buscando agua, ¿no? Qué bueno. Y bueno, gracias por escucharnos. Ya saben, sigan la cuenta por Spotify, suscríbanse al canal de YouTube. En cuenta, como dijimos, en diciembre tienen esta programación. Vamos a tener un último invitado que lo vamos a anunciar en la semana y después de eso se vienen dos ricos especiales. Ayer por Lunes está cronometrado desde siempre. El lunes que grabamos se cerró el Congreso. El lunes que grabamos salió la señora K. Acá tenemos la primicia. La calentita. Todo está fríamente calculado. Y el 24, Navidad, cae martes. 31, fin de año, cae martes. Y ayer por Lunes va a tener su programa especial de Navidad por menores. Ajá. Que se venga de una vez, ¿no? Que se venga de una vez. Hace rato de que supe. Ah, está arriba, feo. Es el altísimo, es el altísimo. Vamos a analizar las mejores frases. Las mejores frases. Las mejores jugadas. Las mejores subas. Las reflexiones. Los por menores y por mayores. Los para qué te traje. De todo este año que ha sido un año cargado, ¿no? Caray, miren qué bonito. Este año ha sido más movido que perrito de taxi. Dale, dale. ¿En serio? No, 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 no. Hasta, nada, gracioso también. Sí, está bien, está bien. Buenas noches. Buenas noches, Chiriu Gordo. No. El caballero tragón. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu hamburguesa, Pegaso. Ay, ay, ay. No, 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 no. Estaba en Talpir Pelucón. No hay respeto. No, no hay respeto. Gracias, Chum. Sí. Por ayudarnos siempre con el audio. Gracias muchachos por seguir ayer fue lunes. Síganme a mí como Héctor. Síganme a mí como como arroba como arroba panda comedia. A mí como búscame como el pecho en Instagram y el pecho en YouTube. Y sigan a Camaleón. Sí, a mí me gusta como Angelo arroba Angelo Camaleón en YouTube y en Instagram. Vamos, vamos. Gracias a Camaleón por acompañarnos en esta edición de ayer fue lunes. Y nuestro penúltimo programa del año. Y nuestro penúltimo programa regular del año. El último invitado viene el aniversario de ayer fue lunes en enero con sorpresas. Con sorpresas. La tómbola. La tómbola de ayer fue lunes. Vamos a salir con la ayer fue lunes móvil. Es tu mercado favorito. Tu bolsatélite. Con arroz, azúcar. El calabozo. Vamos a meter a gente. Las villanas de ayer fue lunes. Que jicana, jicana. Jicana de parroquia. Jicana de parroquia. Vamos a jugar sin pecados para la boca. Vamos a ir de albergue en albergue con nuestro bingo. Porque ayer fue lunes un programa familiar. Programa familiar. Para todos. Para todos. Para todas, todos y todes. Claro. Gracias a todos por acompañarnos. Ya saben, cuídense de los animales. Ya saben, cuídense de los candidatos que les prometen cualquier cosa con tal de que voten por ustedes. Ahí, ahí. Cuídense de las palomas. ¿Y qué demás se cuiden? Cuídense para no tengas hijos como él. Un llamado a la planificación familiar de él. Reparta más condones. Y dile a la profesora que te enseñe a posarlos con la boca. Sí. Y si se sienta mejor. No. O sea, si se sienta para explicar. No. Porque paraba así como... Nos hemos ido de la puta madre de este programa.